Yo soy Rog Masagué, conocido en internet como OutConsumer. Me dedico, entre otras cosas, a hacer contenido en internet. Yo soy periodista de formación, estudié periodismo y trabajé de periodista durante muchos años. Sin embargo, en 2009-2010 me gustaban mucho los videojuegos y a nadie de mi entorno le gustaban, o por lo menos no tanto como a mí. Entonces no tenía nadie con quien hablar ni con quien compartir eso. Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no subes videos a YouTube? Porque hay gente en Estados Unidos que lo está haciendo de forma regular y tal. Lo miré, vi la gente que lo estaba haciendo en Estados Unidos, vi la gente que lo estaba haciendo en España, que básicamente eran Willy Rex y Richard Betacode y alguno más. Y dije, oye, pues yo creo que lo puedo hacer bien, puedo hacerlo como ellos, pero la parte comunicativa mejor, porque obviamente yo, aparte de ser mayor, pues tenía más experiencia. Y lo hice y me fue bien. Y a partir de ahí, todo lo demás. Eso hace ya 11 años y ha ido evolucionando mucho, pero mi entrada fue por ahí. ¿Cuál es la primera en realidad? Bueno, hay varias. La primera es que tengas una... La primera en realidad es que tengas algo que contar. Eso sería lo primero, porque que tengas una motivación que te lleve a querer hacerlo, ¿no? Si te lo tomas como un trabajo más. Hay gente que ha conseguido, tomándoselo así, pues llegar lejos, pero es muy poco habitual. Lo normal es que tú tengas una motivación de quiero compartir, quiero contar cosas, me gusta, se me da bien, es a lo que me quiero dedicar. Y entonces a partir de esa motivación sale todo. Tienes que tener una personalidad, algo que te haga diferente y que te haga atractivo. Tienes que tener cierto carisma. Tienes que tener algo que te haga diferente al resto. Luego mucha constancia durante mucho tiempo y algún tipo de factor de transgresión. Algo que, bueno, pues eso, que no puedas encontrar en otro sitio, que tú lo hagas de una forma que nadie más lo hace o algo así, porque eso es lo que te va a diferenciar de otros y ese es el motivo por el cual la gente va a venir a verte, si es que viene, ¿no? Yo creo que lo que hicimos en Fiesta Suprema, un programa de televisión que hicimos en la 2 en 2013, fue difícil porque era algo que no habíamos hecho ninguno de nosotros, ninguno de nosotros había hecho televisión y además lo que queríamos hacer era doblemente complicado. O sea, no era un programa de televisión normal, sino que además queríamos reinventar cosas y tal. Entonces, objetivamente era muy complicado lo que queríamos hacer y no salió como nosotros queríamos. Eso era muy, muy, muy difícil. Y sí, seguramente eso. Y luego, por mi cuenta, eso fue difícil y luego el después, el año después, 2014, yo dejé mi trabajo para poder hacer Fiesta Suprema y en 2014 tuve que inventar, no mi marca, porque mi marca, digamos, ya era más o menos conocida, sino mi modelo de negocio, ¿no? ¿De qué vas a vivir? Cuando tenía un sueldo, pues todo lo de internet era un sobresueldo y estaba bien, pero cuando dejé mi trabajo y se acabó Fiesta Suprema, entonces yo no tenía ningún ingreso de nada, así fijo, digamos, ¿no? Entonces tuve que empezar a construir esta, bueno, este modelo de negocio, esta empresa de por dónde llega el dinero, qué tipo de dinero llega, cuánto dinero llega, es suficiente o no para vivir, etc. Han cambiado muchas cosas. La primera fue en 2011 la entrada del dinero, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder ganar dinero. Y no solo poder ganar dinero, sino poder ganar mucho dinero. Poca gente gana mucho dinero, pero hay algunos que sí. Obviamente lo condiciona todo, ¿no? Porque aunque tú sigas haciéndolo como hobby, aunque sigas haciéndolo porque te gusta y no quieras pervertir eso y tal, la posibilidad de ganarte la vida con esto obviamente cambia, ¿no? Cambia porque le vas a dedicar más tiempo, vas a buscar formas más efectivas de hacerlo, vas a tener la tentación de hacer una cosa que a lo mejor no querías hacer, pero si te dan 2.000 euros o 5.000 euros, pues a lo mejor si lo haces. Entonces, bueno, te condiciona para bien y para mal. También para bien en el sentido de que hay gente que si se dedica plenamente a esto puede hacer un contenido muy chulo y si tiene que alternarlo con otro trabajo, pues no puede hacerlo, ¿no? Entonces no tiene por qué ser malo. Pero el primer cambio esencial es el dinero. El segundo es el cambio de la audiencia. Es decir, no solo aumenta la audiencia, porque cuando yo empecé, pues Willyrex tenía 5.000 suscriptores y no es porque no le gustara más gente. Es que no había más gente para verlo en esa época en YouTube, ¿no? Entonces, por un lado, el aumento del número de audiencias, es decir, hay más gente mirando y eso ha ido aumentando, pues en 2020, por ejemplo, lo vimos con la pandemia, que llegó mucha gente nueva y aún hay mucho margen para que llegue gente nueva, ¿no? Entonces, hay más gente, pero no solo eso, sino que obviamente también es gente más diversa. Ya al principio eran chavales, chicos, jóvenes, que les gustaba Call of Duty y ya está, no tenía más. Y ahora tenemos de todo por suerte, ¿no? Entonces, ese cambio, o sea, por un lado el dinero, por otro lado la audiencia, yo creo que son cosas que, yo creo que son las esenciales, los cambios esenciales yo creo que irían por ahí. Y claro, luego, sí, el tercer cambio sería básicamente la tecnología. Es decir, yo ahora estoy haciendo dos horas de directo al día en Twitch y eso era imposible en 2013, porque la conexión ni mía ni la de la gente ni los ordenadores permitía hacer un contenido en directo de esta forma sostenible que fuera agradable de ver y tal. Bueno, pues yo creo que he ido mejorando esa capacidad comunicativa, entonces soy más efectivo, entonces soy mejor a la hora de conseguir que la gente me escuche o de que mi mensaje llegue, ¿no? A la hora de divulgar, de explicar, de hacerlo de forma interesante para que el oyente o el espectador o lo que sea le guste y se quede, eso seguro. He optimizado también mucho, bueno, esa es ya la parte que no se ve, digamos, he optimizado mucho mi capacidad de generar dinero y, digamos, toda mi estructura para ser con el mínimo trabajo, que no es que yo trabaje poco, pero con el mínimo trabajo posible, el máximo rendimiento económico para yo tener también, pues, mi vida, mi tiempo libre, mi poder estar con mi familia, mi libertad, etcétera, ¿no? Entonces, como que he sido más efectivo en eso. Y luego también creo que una cosa buena que he hecho es diversificar mucho, ya no solo mi negocio, que también, porque yo que sé, por ejemplo, en 2020 fue el año que gané más dinero en mi vida comparado con los anteriores, luego los siguientes los he superado, ¿no? Pero fue el año que gané más dinero, ¿vale? Pues las tres cosas que me daban más dinero en 2020, ninguna de esas tres cosas las hago ya, ¿vale? Entonces, esa capacidad de que si se acaba un proyecto pueda salir otro equivalente y siempre acabe llegando dinero, pues es algo que me ha dado a mí tranquilidad. Y al mismo tiempo también, una cosa va de la mano de la otra, puedo, digamos, ofrecer un contenido que no sea siempre el mismo, he ido evolucionando, pues antes hacía más videojuegos, ahora menos, ahora hablo más de deporte o hago un contenido, no me gusta decir más adulto, pero sí un poco más serio de lo que hacía antes, porque me apetece más. Entonces, bueno, me estoy metiendo, estoy intentando aprender del mundo de eSports para poder saber lo que digo en ese ámbito. Un poco eso, el ir mutando, ir evolucionando para poder ofrecer más cosas de las que ofrecía antes. Y eso es una de las claves para aguantar mucho tiempo. Y si te fijas en cualquiera que lleve mucho tiempo en esto triunfando, verás que todos han evolucionado, aunque no lo parezca, ¿no? Gente como Auronplay, por ejemplo, que uno podría pensar que hace lo mismo, para nada. Él ha ido evolucionando en el tono, en el contenido, en la frecuencia, en la plataforma, ha cambiado todo, ¿no? Entonces esa yo creo que también es una de las claves. Primero que se meta porque le apetece mucho. Yo siempre que alguien me dice, quiero hacer tal, digo, si durante un año no ganas ni un duro y no te ve nadie, o sea, tienes 10 espectadores, ¿lo seguirías haciendo? Si me dicen que sí, digo, pues adelante. Porque probablemente eso es lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, más vale que tu motivación sea simplemente hacerlo. Estadísticamente, lo normal es que no te salga bien. Porque la mayoría, lo intenta muchísima gente, y la mayoría no llega. Así que no es una falta de confianza en tu persona en concreto. Yo siempre digo, no te conozco, pero lo más probable es que no te salga bien. Entonces, si te vas a meter a hacer algo que lo más probable es que no salga bien, por lo menos que te guste. Y que lo hagas porque lo disfrutas, ¿vale? Porque cuando no salga bien, por lo menos te vas a llevar eso. Vas a aprender, vas a aprender mucho sobre ti, vas a aprender mucho sobre muchas cosas. Te va a ir muy bien, pero tienes que tener esa motivación porque si no, no vas a durar ni una semana, ¿vale? Es como, digo siempre, es como querer hacer el Camino de Santiago porque cuando llegues al final te van a dar un donut de chocolate, ¿no? Pues el donut de chocolate está muy bien, pero cuando lleves 37 kilómetros dirás, mira, ¿sabes? Es que en realidad, claro, es que no me gusta andar, en realidad, ¿no? Entonces, si no te gusta andar, no vas a hacer el Camino de Santiago, ¿vale? Entonces, es un poco eso lo primero. Y después de eso, intentar encontrar aquello que te hace diferente, ¿vale? Aquello que te apasiona y al mismo tiempo te hace diferente y, digamos, es un motivo por el cual la gente te va a querer ver, ¿no? O sea, ¿por qué la gente tiene que dejar de ver a los que ya están viendo o tienen que dejar de ver el partido del Madrid o tienen que dejar de ver la serie de Netflix para verte a ti? ¿Vale? O sea, ¿qué les ofreces? ¿Eres diferente? ¿Eres muy nuevo? O sea, ¿eres muy divertido? ¿Van a aprender contigo? ¿Se van a reír? ¿Van a...? No sé. ¿Qué va a pasar? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué lo tuyo es tan importante o tan bueno como para que alguien decida verlo? Es una pregunta muy dura, pero necesaria. Porque si no aportas nada, pues la gente no te va a ver, obviamente. Entonces, bueno, yo diría eso y luego, evidentemente, cuando tengas todo eso, constancia. O sea, hacerlo durante mucho tiempo. O sea, hacerlo durante mucho tiempo.